¿Y así que con Alos solo pago la mitad de las tarifas? ¿Y puedo mantener todos los servicios? Pues qué bien, bonita, ¿eh? Y además, llamadas locales gratis. ¿Y me puedo apuntar ya, bonita? Pues apunta, apunta. Cada día más clientes cambian sin problemas y ahorran con valor. Alon, ¿qué veces es Alos? Infórmate en el 1428.